Aquí sigo yo Algo leve son, cero estrés viejón Me voy a pasear a la orilla del mar Navidad a disfrutar El sol esconde y se va Buenos tiempos son los que vivo yo Y de corazón me gusta tomar Un pasecito nunca hay mal Los problemas olvidar Algo leve son, cero estrés viejón Me voy a pasear a la orilla del mar Navidad a disfrutar El sol esconde y se va Buenos tiempos son los que vivo yo Y de corazón me gusta tomar Un pasecito nunca hay mal Los problemas olvidar Aquí sigo yo, traigo forjador Cuchara mejor, la voy a quemar Mi mente va a despejar Ay, qué buen relax Música 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 Música